Estaba viendo hace un rato en Twitter lo que pasa con los K con esto, es muy divertido. Y porque el argumento K en Twitter es, ahora no hace más periodismo político. ¿Perdón? Cuando hacía periodismo político todos decían que mentía. Entonces pónganse de acuerdo, o hago periodismo o no hago periodismo, digo la verdad o miento. No, pero aparte hay una cosa que quizás sí le extrañe a alguna gente, que es que vivan esto como que yo dejo hacer periodismo político y nada que ver. Yo estoy, escucha en Radio Mitre, estoy todos los días en la radio, escribo en Clarín los sábados, hago especiales para PPT y estoy en el noticiero. Estás laburando más que nunca. El 80% de lo que hago sigue siendo político, ¿viste? Claro. O sea, lo que estoy dándome es, si quieren un poco, le pongo comillas, el lujo de ponerme a aprender a hacer otra cosa y me parece divertido. Yo lo pondría en términos de que te estás dando un gusto, Jorge, porque te divertís, la pasás bien y me parece que eso también está bueno, que la gente te vea en ese rol. Vos lo sabés, Mariana, y vos también, Ángelo, bueno, hay gente que me conoce hace mucho, yo no lo haría si no me divierte, o sea, no tengo ningún motivo para hacer este programa. Yo digo, si quisiera estar cómodo me hubiera quedado haciendo PPT. Yo dejé el año pasado PPT con 20 puntos en el aire. O sea, nadie hace eso y te digo, hasta me gustó hacerlo, en el sentido de, bueno, vamos a empezar de vuelta, a ver cómo nos va con esto. Yo tampoco siento que tenga ni la vaca atada ni nada, nos puede ir bien, nos puede ir mal. Si nos va mal voy a tratar de que el programa mejore hasta que nos vaya bien. Pero para mí está bueno enfrentar una cosa que no tenga que ver con lo que tradicionalmente hago, aún cuando, insisto, es muy parecido a lo de la radio. O sea, si no estuviera lo de los juegos es muy, muy parecido a lo que se escucha de mí en la radio.